Si te gusta el deporte, el deporte del boxeo, deberías ver la serie de Netflix Monzón, la historia del boxeador con el mismo nombre, su vida, sus logros buenos y sus cosas que lo hicieron infame. La historia te va a gustar. Cuando tengas un break, cortita también es la vez fácil en un día si estás bien aburrido y si la quieres dividir, chévere. Otra vez se llama Monzón y este es Netflix. Eso le vamos a dar 3 de 5.